¡Hey! ¡Qué pastelería! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Spectral Vamos a continuar con la temporada, nos quedan 13 partidos para acabar Vamos a hacer hoy 7 y en el último episodio 6, ¿vale? Que es el último episodio, como luego vemos el tema estadísticas y tal ¿Dónde me he metido? Ah, vale, joder, me he metido en el calendario y me había metido de repente al partido, vale Eh, bueno Liverpool, Real Sociedad de Bayern de Múnich, ¿vale? Estos 3 partidos que tenemos en el mes de marzo Y luego pasaremos al mes de abril, que es una locura Mirad la cantidad de partidos que hay, todos ahí acumulados, no sé Bueno, eh, Algilal, Chelsea, Sporting y Roma serán los rivales del mes de abril Y para el episodio final, pues esto te van Barça, Paris Saint-Germain Hasta también la Real Madrid y el Valorzador, ¿vale? Esos 6 últimos partidos que quedarían Entre semana vamos a jugar contra el Bayern y Chelsea, ya lo veis ahí Y luego aquí contra el Barça El Barça al principio es el último partido entre semana Solo nos quedan 3 partidos intersemanales de los 13 totales ¿Algo más que comentar? Pues no, estamos quintos Y vamos a empezar ya con esto Vamos a enfrentarnos en Anfield al Liverpool Con este once, Salvador Torres, Wanderson, Berezovski, Carbonio, Guattara, Kimmich de Bruyne Samu Chukwéz, Nicopaz, Gakpo Arriba, Luigi Martinelli Partido complicado, ¿eh? Venimos de ganar esa copa que también se nos dio Y ahora en la liga vamos a intentar no liarla, sumar puntitos Y yo creo que un top 5, top 3 tenemos que competir Bueno, centro de Bruyne Y Samu Chukwéz ha rematado un área pequeña de cabeza Increíble Madre mía, qué centro de Kevin de Bruyne Madre mía, cómo está apareciendo por ahí, por la izquierda Vaya dos asistencias ahora es Martinelli El que marca el segundo Vaya pase a vuelta poner de Bruyne Ahora para dejar a Gakpo solo Al palo, bueno Podríamos considerar esto una tercera asistencia de Bruyne Ha marcado Samu Chukwéz, el tercero 0-3 al descanso en Anfield Con exhibición de Kevin de Bruyne Su mejor partido, pero de lejos Bueno, pues otra asistencia Otra asistencia ahora en el córner Para que Gakpo marque el cuarto Madre mía, pero qué está haciendo Se acabó el partido Ganamos 0-4 al Liverpool Con exhibición de Kevin de Bruyne Tres asistencias Y media Que ha dado Toca enfrentarse a la real sociedad Lo haremos en casa Y con solo un cambio en el once Salvador Torres en la portería Vanderson, Chris en Fofana, Guantará Kimmich y Nico Paz Que baja el doble pivote Samu Chukwéz, Diva, la Gakpo En la línea de medios Y Martinelli Como delantero centro El que se cae es Kevin de Bruyne Que después de la exhibición de antes No está físicamente apto para jugar Vamos al lío Buena bola de Gakpo Para Samu Y ahí está Samu Chukwéz Reventándola para el primero ¡Qué vendibala! La va a parar el portero Hemos tenido a la real Muy encerrada Nos hemos aproximado Mucho al segundo gol Pero no ha llegado No me gusta que vayamos Con solo un gol Y que estemos Desaprovechando esta ventaja Es que, es que, es que Lo estoy avisando Es que lo estaba avisando Es la primera vez Que tira a esta gente Buena bola de Kimmich Para Martinelli La va a parar el portero Que bien lo ha hecho Gakpo La va a tener Venga, venga, venga Párame esta Párame esta Dos a uno Y se acabó el partido aquí Bueno señores Tiempo cumplido Pitas 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 o dentro yo A defender la jugada Tú decides Porque No, 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 no Es que No voy a dar la mínima posibilidad A que haya gol en esta jugada No, no Que ha podido evitar Que estaba en el centro del campo Cuando se ha cumplido el tiempo En plan Ya está Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó No voy a dar la más mínima posibilidad Vaya partido Hemos abusado de la Real Sociedad Ha sido un partido De meterle un 7 a 0 Pero lo digo así Es que ha sido así Ha sido un partido De meterle un 7 a 0 Y lo hemos sufrido Hasta la última jugada A mí esto me lo van a tener que explicar Venimos de un parón de selecciones Dos semanas sin partidos Y nos plantamos en este Con Christensen Y Gakpo Sí Vamos a enfrentarnos en casa Al Bayern de Múnich Cuidado, rival gordo, eh Vamos a salir con este 11 Salvador Torres en la portería Vanderson Berezovski Fofana Guatara Kivin Sabon Chubes Dibala Nikopaz Arriba Luigi Martinelli Nikopaz en banda izquierda Esa modificación Que hemos utilizado algunas veces Porque El mejor que podía entrar De su plentera Martinelli Y Dibala Tiene que ir a la media punta ¿Piensa en retirarse? No, ni de coña ¿Cómo vas a retirarte? Estás haciendo una temporada increíble Vamos al partido contra el Bayern Buena gola para Nikopaz Vaya golazo de Nikopaz Lo pongo a la izquierda Que tiene en principio Menos llegada Y toma, gol Vaya tela, tío Maldonado con el centro Y como en que ha entrado Solo Como si estuviese en su casa Al descanso Empate a uno Nos han metido un gol Nos han metido un gol Ridículo, la verdad Que hemos defendido fatal Es que se han quedado los jugadores Mirando todos Y hemos llegado Y hemos llegado Y hemos tenido ocasiones Hemos marcado un gol Y hemos podido hacer más Vamos a ver, vamos a ver Podemos ganar al Bayern Venga, Kimmich Que bien el recorte Con la izquierda Tenías a Dibala también Para el pase Joder Increíble, tío Increíble Son mejores todo el partido Y llegan Y marcan, tío Así de fácil Buena bola de Sabá y Cepra Es un gol Tiene a Dama Tiene a Dama Traorera Fuera de juego Mira, si no hubiese sido Fuera de juego Entro ya a marcar el gol Porque Es que eso no se podía fallar Bueno, bueno, nada Está acabado esto Vamos a perder contra el Bayern 1-2 No hemos merecido perder Hemos perdido por un primer gol Que hemos regalado Y luego una buena jugada del Bayern Que ha acabado en gol Nosotros hemos tenido ocasiones Para hacer Uno o dos goles más Una pena Hay actualización del ojeador Que flojo, ¿no? Muy flojo Mira, este Tiene un potencial 87 máximo Y mira en la media 27-37 ¿Dónde voy yo con esto? Voy a fichar Porque ahora mismo hay espacio Pero Pero muy flojo, ¿eh? Muy, muy flojo, ¿eh? Muy, muy flojo Voy a fichar a este Este de 67 ya No lo voy a fichar Y voy a dejar hueco Para el último informe Pero Vaya tela Vamos a enfrentarnos Al Gilal En casa Y partió entre semana Así que hemos tenido que rotar A casi todos Bueno, casi no A todos Es menos al portero Los autores de la portería Héctor Fora Rollo Carboni Valle Talongo Sizer Carlos Soler Aide Ladi Erso Ngur Arriba Adama Traoré Es que he tenido que rotar Incluso algunos suplentes, ¿eh? Para que veáis cómo está el tema Partido que va a ser difícil El Al Gilal es octavo, ¿eh? Dentro de esta Superliga Que no hay que subestimarlo Ni mucho menos Y Vamos a ver si nos recomponemos Después de la derrota anterior Es un gol con Xavitz Vámonos Ahí la llegada de Marcel Xavitz El que marca el primero Al descanso ganamos 1-0 El Al Gilal Está siendo un partido Espesito, ¿eh? Duro Pero bueno De momento Lo ganamos ¡Bof! Qué parada de Salvador Torres ¡Bof! Qué bola Qué jugada En tres toques Nos hemos plantado en el área Del Al Gilal Y a Dama Traoré Que se lo va a jugar Vaya parada En estático ¡Vamos! Era buena Era muy buena, tío Y Xavitz Podría haber avanzado No tenía necesidad De tirar tan pronto Va a ser la última vez El partido Ojo que ven ahí Te la di Tiempo de descuento Se mete para adentro Se le ha ido al control largo Pero esto da igual Porque se va a acabar Ni siquiera ha parado el partido En los últimos 30 minutos Es una unidad y vuelta constante Una locura Me ha gustado mucho, la verdad Aunque no hemos marcado gol Y por suerte No hemos encajado Así que ganamos 1-0 Ahora el Gilal Vamos a enfrentarnos al Chelsea Que en este momento Es el último clasificado Ya sabemos lo que va a pasar ¿Vale? Voy a perder este partido Contra Chelsea Que es el último Sí, lo sabemos todos No pasa nada Pero bueno Vamos a intentar Algo No sé Juega Nick Pogu en la portería Vanderson, Christensen, Berezovski, Guatalá Kivin, Chebrouin, Chuko Eze Niko Paz, Gaxpo Arriba, Paulo, Dival Al once titular Con Berezovski Y con Nick Pogu en la portería Porque estaba cansado Salvador Torres El portero, imaginaos ¿No? La cantidad de partidos seguidos Que llevamos jugando Ziyech que colgará las botas Bueno Mira, vamos a perder Contra Chelsea Que es último Y con gol de Ziyech Que se retira Ya veréis No digo nada No digo nada No digo nada No digo absolutamente nada Venga, vamos Empate Volvemos a empezar Venga, minuto 13 Venga, volvemos a empezar Ya hemos hecho La gracia esta de Ziyech Venga Ahora Agarrar No sé por qué este tío No, no, de verdad ¿Por qué este tío Ha recibido un balón aquí solo? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica Cómo está situada La línea defensiva? ¿Alguien me explica esto? Madre mía Venga, Samu Ibala Vale Gol de Ibala 2 a 2 Eh, nos ponemos las pilas Dejamos encajar Goles del Chelsea Y ganamos ya de verdad ¿O qué? Al descanso Empate a 2 Queda toda la segunda parte Para no hacer el ridículo De empatar con el último Y con un jugador Que se va a retirar Dentro de Eurín Kimmich de cabeza La ha sacado abajo Va, Gabbo con Samu No hay fuera de juego No ha fallado eso En el punto de penalti Solo, ¿no? Gabbo, Gabbo, Gabbo Al palo Dentro de Gabbo Kimmich de cabeza Martinelli ¡Lo ha sacado el portero abajo! ¿Pero esto qué es? Pero, pero, pero ¿Qué tipo de broma es esta, tío? Pero de verdad Lo de este partido ¿Qué es con el Chelsea, tío? Es que voy a marcar un gol yo, eh Es que de verdad Voy a marcar un gol yo, eh ¿Cómo ha parado esto, tío? ¿Cómo ha parado esto? ¿Cómo ha parado eso? Mire que iba potente el tiro, eh Pues es que he acabado Atravesando la portería Si es que he acabado Atravesando la portería Para parar eso, de verdad Eh De verdad Estoy por entrar a marcar un gol, eh Voy a entrar a marcar un gol Da igual que me digáis Ah, has entrado a marcar un gol Bla, bla, bla Has ganado dos puntos de más Bueno, pues para cuando me los quitan, ¿sabes? Para cuando me los quitan Eh, bueno Eso, eso contando con que marquen Esa es otra Eso contando con que marquen esta Image Me va Hasta luego Dos a tres al Chelsea Y ya está Y calladitos No me va a empatar el último Con el partido que hemos hecho Con ocho millones de ocasiones Y marcándome si he hecho retirado Adiós Vamos a enfrentarnos al Sporting Y lo vamos a hacer Con rotaciones Eh, sinceramente No sé si ha habido Una semana entre el partido anterior Y este o qué Pero no han recuperado bien Los jugadores Bueno Salvador Torres en la portería Juega Ramsai en el lateral derecho Berezowski, Fofana, Guatara Kimi, Chavizera en el medio por delante Carlos Oletai De la D Y el Zungur Delantero Luigi Martinelli Vamos al partido En casa Contra el Sporting Si antes el Chelsea era último Estos son penúltimos Salimos con un once Con rotaciones Pero apto para ganarles Ya les ganamos en segunda La temporada pasada Y tenemos que volver a ganar Ahora Martinelli con ahí De la D Ahí está la primera Nada más Empezar el partido Claro que sí Xavizera con el Zungur El segundo En el minuto 7 Ojo que se puede venir Una histórica Uf Madre mía No sé qué ha sido Esa jugada Casi marcada de rebote Y ha acabado Con la media chilena esa Sacando el tiro Que no sé si iba adentro Salice Martinelli Balón para ahí De la D No hay fuera de juego Porque había un defensa Descolgado Y es el tercero Vamos al descanso 3 a 0 Partido muy controlado Muy cómodo Y en el que Bueno vamos a ver Si marcamos algún golito más Acaba de marcar Un golazo del Sporting Buena jugada Buena Buen movimiento Y nada Mis jugadores que han ido Pues mirando un poco Se han quedado por ahí Se ha avisado mirando Guataraque no ha cerrado La jugada Muy bien Vale Bola de Martinelli Para Kimmich Se la va a sacar el portero Rechaza Ersungur Al palo y dentro Al palo y dentro Gol de Ersungur Es el 4 a 1 Gol de Huequitique No podía faltar La ley del ex Se acabó el partido Ganamos 4 a 2 Al Sporting Y No sé Seguimos arriba Seguimos en la zona alta De la clasificación Partido contra La Roma En el estadio olímpico Vamos a Jugar con Salvador Torres En la portería Van Derson Chris En Fofana Guatara Kimmich De Bruyne Chucuece Paz Gakpo y Dybala Aquí no hay cambios Es el 11 de gala De hecho se me ha olvidado por aquí A la salud de Chucuece Que no le tengo predeterminado Lo de quedarse arriba Y eso es un error mío Y debería cambiarlo desde fuera Pero bueno Da igual Ya para lo que quede de temporada Vamos al lío Roma Piratas el estrecho Oye no hay equipaciones más parecidas Roja y naranja No puedo exponerme otra Tengo tres equipaciones Pues esta misma La morada La morada se diferencia más Creo yo Con el pantalón naranja Yo creo que sí Y si no da igual Esa es la que voy a poner Roma Piratas el estrecho Vamos al partido A Roma también Esta es la zona baja De la clasificación Es partido para no pechear Fufana sal Ha tenido que salvar Salvador Porque Fufana Pues no ha querido entrarle Hostias Hostias Vanderson Hostias Vanderson Corrijo No era Vanderson Era Gristens El que se lo ha comido Y se ha quedado quieto Venga Nico 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 Venga Nico Eso no podías fallar Los tiempos de descuento De la primera parte Marcamos el empate a uno Hay que remontar esto Hay que ganar este partido Como sea No podemos perder puntos Contra la Roma Habiendo los equipos Que hay dentro de la liga Ay Gaspo Lo que iba metiendo Tío Iba metiendo Uno de los goles del año Que bola de Dybala Para Gaspo Increíble El pase de Paulo Dybala Y la va a parar Buena la jugada Dybala 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 no falla Dybala no falla Y eso que ha tardado en tirar Y me estaba ya asustando Uno a dos en el 79 Que se acabe el partido aquí Ya está Que se acabe el partido aquí Por favor Sí Savicer Lo ha hecho Savicer Con el movimiento Ganando tiempo Y encima la última La vamos a tener nosotros Erzungur Línea de fondo Da el paso atrás Para Marcel Savicer De nuevo Erzungur El turco Pase para Dybala Savicer dentro de la área Quiere acabarla él Y la acaba él Y se acabó Ganamos Uno a dos A la Roma Y ojo Vamos a ver la clasificación Hasta aquí el episodio de hoy No quiero asustaros Me he puesto aquí Para que no veáis nada No quiero asustaros Pero estamos A un episodio De acabar la temporada No quiero asustaros No quiero asustaros Pero Estamos a un punto Del primero Vamos a ver la clasificación Completa Desde abajo Sporting, Chelsea Roman, descenso Nos hemos enfrentado A estos tres Ahora consecutivamente Sí Y de hecho También nos hemos enfrentado Al Liverpool Y también a la Real Sociedad Hoy Joder Nos hemos enfrentado También A bastantes equipos De la zona baja Cinco de los No sé Cinco de los Ocho últimos No está mal De los siete Perdón Cinco de los siete últimos Nos hemos enfrentado Bueno Por ahí están Esos equipos Como veis El Álgila Que era octavo Al que hemos ganado También nos hemos enfrentado Al Bayern de Múnich Contra el que hemos perdido A la única derrota de hoy Y era un partido Que no hemos merecido perder Y ahí veis Bueno Del séptimo para arriba Ojo la distancia Entre el octavo y el séptimo Hay un salto ahí clarísimo Entre los siete mejores equipos De la liga Y los siguientes Y los que continúan De hecho Va todo como muy Muy progresivo Va todo muy progresivo Hasta los cuatro últimos Los cuatro últimos Forman un grupo Luego desde el Inter Que es decimosexto Hasta el Álgila Que es octavo Hay una diferencia de puntos Que es bastante corta Son siete puntos de diferencia Únicamente Ocho puntos de diferencia Y ya luego Los siete de arriba Manchester City Bayern de Múnich Borussia Dortmund Y los cuatro primeros Milán 58 Barcelona 60 Real Madrid líder Con 62 Y nosotros Tenemos 61 puntos Es que Vamos a llegar No, no Vamos a llegar Sí, sí Es que es una confirmación ya Llegamos Al último episodio Con opciones De ser campeones Esto es gordo Esto es gordo Pero gordo, gordo Porque Es que igual Esta es la última temporada Si ganamos La liga La temporada La serie se acaba aquí ¿Vale? El objetivo de la serie Es ganar la Superliga Si gano la Superliga Se acaba ¿Vale? Ni FA Cup Ni Champions Que no tiene ningún sentido Aquí, de hecho Leí el otro día Una comparación interesante O una analogía Creo que se dice esto No sé Y decía que era Que la Champions En la Superliga Es la Copa Y la Copa es la Champions Se podría decir Que más o menos Sí que es así Bueno Aquí veis lo que nos queda Tottenham, Barça Paris Saint Germain Aston Villa Real Madrid Boluja Dortmund Nos quedan equipos De los de arriba Muchos equipos De los de arriba Ya habéis visto Que hoy nos hemos enfrentado Más bien a los de abajo Tenemos que enfrentarnos Al quinto Al tercero Y al primero No va a ser fácil Luego Paris Saint Germain Es noveno Tottenham es duodécimo Y el otro será Aston Villa ¿Verdad? Décimo tercero No va a ser fácil Pero podemos ser Campeones De la Superliga Wow El episodio final Va a ser histórico No os lo podéis perder Pero es que por nada Del mundo Podemos ganar La Superliga En nuestra primera temporada En la primera división Y nos la vamos a jugar Enfrentamiento directo Contra Los competidores Porque ojo No estoy contando al Milan El Milan tiene un partido Menos y 58 puntos Si el Milan gana ese partido De menos Suma 61 como nosotros Ojo Ojo Que esto está Al rojo vivo Vaya episodio final Vamos a vivir Y este ha sido increíble Hemos ganado todos Menos el del Bayern Increíble también Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y estad muy atentos Al final De la quinta temporada Adiós Game over 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 ¡Gracias!